Bien, bien jaladas, márquenlo, mi papá ¡Ey! Bien jaladas Llenos más de viaje Y bien, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, voy a ser como este y como aquel Y bien, tremendándose con todos, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Oye! Bien jaladas Si no me va a comprar Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Yo creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o me voy o te vas O me voy o te vas Así que te hago tanto mal Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, Los deltas siempre nos cuidan Con Pachoe, con pura morra, Cherri Los morros, pura mota, Cherri 0102, me marca el rol, es pelico a la orden pa'l desordín La fresada, pa' la albercada, bikini perra, gamo Pura morra, cara, como si fuera drag Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Puelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Si suena eso con para beat Don Julio sabe nueve nueve El Boculio lo cuida en su plebecero Ser otra en la frase, puro escarimu Y no me pueden tocar, no me pueden tocar Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, Versace, shampoo, Lady Gaga Con Peri que no es ideal, los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa'l albercada, bikini perra, gamo Pura morra, cara, como si fuera drag Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos de licor Pa'l señor de la M, acá en GDL Puelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebecero Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabemos que vamos Pues este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón Nunca pudieron Carrito del año Y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron Me lo compro Dios me guía Ya no me detiene Bola de ocigones Ya traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso y la escalera No van a poder tombarme Aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera Bien Setecientos uno La clave que se respeta La mente brillante Y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Si es como se mueve Rolando por playa Por las nubes Mis placeres On jetski en Miami Por el mundo Y las mujeres Traigan a la cuenta Una botellita De esta pocha Champaña Corona en la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio Siempre le metí los quelos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo Ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso y la escalera No van a poder tombarme Aunque quisieran Música Pizarra Pizarra Terminamos el video Más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año La verga Música Que todo ya pase Claro que le batalle Lo saben dos o tres No soy el mismo Que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabitos De arriba la bandera vieja Con la doble P Así nomás compa nota Así nomás Compagabito Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor Está bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Cu endiso sin tierra Y los melodía Y los dedo a tu Y los gracias Apuntó en mi camioneta No importa Marie Aritto вар de luz De la Service haupt Util Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo gana Si no regresas con nada y así pensé yo Hoy son más altas que bajada ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peores nada y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjulas protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento no soy fanfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón ¡Gracias! ¡Gracias! En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Ya que arriba no se escuchan ladrenle mejor El Mercedes no se me raja no más basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada me gustó la vida Cara a los diamantes la ropita de diseñadora De ciencia y no no quiero nada La máquina pa' contar la feria porque son vergaso lo que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió ¡Gracias! 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 Ensallaron eh Así se acaban las rolas ¿viste? Hijos de su puta madre Música Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tu mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tu eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme tu mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco que paso conmigo Por eso te digo que tu Solo tu eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tu eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que son Pa' la CH y la pizza compa Nata Saben nomás pa' que vayan y digan vieja A huevo viejo, pura mafia de la calle No es cuestión de culto pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi del rancro, llevo pa' las plebes y un antro fresón En el que puede, puede, costajele haciendo verde No es una larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, 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 ya Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del 19 Un antrofresor en el que puede, puede J, Q, L, haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan pa' bueno los santos La gorra bien puesta a cargo del señor Me levanto a un baño y luego me pongo a forjar Desveneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene Iván Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajamos Vino con las valenciagas Corridos bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música Música Gracias por ver el video.